Bienvenido a este audiolibro que sabemos puede transformar su vida, como ha transformado la nuestra. Recuerde que en Invierte Gana y Emprende podrá encontrar audiolibros sobre inversión, finanzas, desarrollo personal, marketing, ventas y liderazgo. Será muy importante suscribirse y activar las notificaciones para recibir más contenido de valor. Que lo disfrute. La Biblia del Vendedor. Técnicas efectivas para el vendedor competitivo. Alex Day. Parte 1. Orgullosamente Vendedor. ¿Qué orgullo ser vendedor? Porque yo y miles de personas como yo construimos este país. El gran maestro carpintero que fabrica la mejor mesa del mundo no puede esperar que casualmente alguien toque a su puerta queriendo comprarla. Sin mí, moriría de hambre. No importa que tan bueno sea el producto o el servicio, tiene que ser vendido. El gran inventor Thomas Aouda Edison tuvo que convertirse en vendedor y hacer su primera instalación en un edificio totalmente gratis, antes de que alguien se interesara en ver su invento, la luz eléctrica. A la gente le horrorizaba la idea de usar el ferrocarril y se rehusaba a usar los automóviles, pues creía que a una velocidad de 50 kilómetros por hora la sangre en su cuerpo dejaba de circular. Somos nosotros quienes hemos evolucionado al mundo. Era tan vital mi profesión en aquellos años como lo es ahora y como lo será mientras existan humanos en este planeta. Mi profesión jamás será obsoleta. He logrado más ganancias para las empresas. He llevado a miles de hogares tranquilidad y comodidad. Soy quien ha logrado bajar los precios y aumentar la calidad. He hecho posibles comodidades y lujos como automóviles, radios, televisores, refrigeradores, aire y calefacción para miles de hogares. He curado al enfermo, brindado seguridad al anciano y logrado educación y empleos para miles de personas. He hecho que los inventores trabajen, las industrias produzcan y los barcos crucen los siete mares. De mí depende que al final de tu jornada recibas tu recompensa para el sustento de tu familia y que puedas recibir los beneficios de la nueva tecnología. Soy yo, el vendedor, quien asegura el pan que te alimenta a ti y a tu familia, vendiendo el trigo de los campesinos a los grandes molinos para después vender la harina al panadero. Soy el único que en cualquier empresa contribuye a la ganancia, todo lo demás contribuye al costo. Sin mí, las grandes ruedas de la industria que darían inmóviles, empleos, educación, comodidades y un mundo mejor, serían solamente un sueño irrealizable. Orgullosamente reconozco que soy vendedor. Y como tal sirvo a mi familia, a mis hermanos ciudadanos y a mi patria. El contrato irrevocable. El precio de la transformación. Instrucciones, leer, firmar, conseguir la firma de un testigo y releer por 21 días consecutivos. El testigo deberá ser una persona muy importante en tu vida. En este día prometo iniciar una nueva etapa, hacer más con mi vida y alcanzar la grandeza que existe dentro de mí y que está esperando ser utilizada. Hoy dejaré de huir de mí mismo y ya no fracasaré jamás. Este es el día en que por fin tengo el valor de enfrentarme a las circunstancias y los problemas y los venceré uno a la vez. No volveré a tomar el camino fácil. Sacrificaré placeres temporales disciplinando mis apetitos físicos y emocionales para alcanzar la excelencia en mis esfuerzos y acercarme a mi meta. Alimentaré mi mente de información y mi espíritu de positivismo y entusiasmo, y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio, ya que sé que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo. Hoy también renuncio a la desidia, a la pereza, a la ignorancia, a la debilidad de carácter y a otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo. Pagaré el precio necesario para alcanzar esta meta, porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato daré un paso muy importante en mi vida, porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta y por primera vez podré comprobar que tengo el control de mi destino. Por fin empezaré a ser inmensamente feliz realizando mis sueños y dejaré las mentiras y las excusas en el pasado. Ya no me conformaré sólo con las limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar nací y fui diseñado, y hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumplo con este contrato merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Introducción. Fuera paja. Cada vez que empiezo a leer un libro lo primero que veo son los créditos, los reconocimientos a personas que no conozco, las historias del por qué o cómo de ese libro, y en numerosas ocasiones he dejado de leer porque pasan 100 páginas antes de que pueda entrar al tema por el cual compré el libro. Aquí vamos a ir directamente al grano. Porque, aunque muchas personas llegan a amasar fortunas gracias a la profesión llamada ventas, la gran mayoría, y es aproximadamente el 95% sólo saca con dificultad el sustento de sus familias. La búsqueda de una respuesta a esta pregunta me ha llevado a hacer investigaciones y estudios, gracias a los cuales he llegado a las conclusiones que presento en este libro. ¿Qué crees que sea más eficiente para vender, las técnicas de ventas o el entusiasmo? Recuerda que en ventas se triunfa por inspiración o por desesperación, pero te aseguro que más del 70% de los vendedores que están activos venden impulsados por la desesperación. El gran reto para los vendedores latinoamericanos es que son reclutados con anuncios engañosos y cuando menos piensan ya están frente a un gerente de ventas que les dice, este es el producto y esta es la calle, a triunfar. Y el vendedor sale a vender a su grupo de influencia, es decir, a sus familiares, amigos y conocidos, formando un círculo vicioso que después le es imposible romper. Si por casualidad este fuera tu caso, sonríe, alégrate, entusiasmate porque aquí te voy a dar las técnicas de ventas, las prácticas, sin palabras complicadas, que te pueden traer resultados el mismo día que las apliques. Aquí va tu primera lección. Recuerda que vender es decir siempre ciertas palabras de cierta manera en el tiempo indicado. O sea que vender es un arte, pero no requiere necesariamente de un talento natural como el de un gran cantante que debe de nacer con las cuerdas vocales dotadas, o una bailarina que necesita cierta gracia o flexibilidad en el cuerpo. Lo primero que un vendedor necesita es seguridad en sí mismo, para lo cual te recomiendo mi libro, Créalo, si se puede. Segunda, necesitas aprender técnicas y esto no lo puedes evitar. Es como si un joven de preparatoria decidiera ser un cirujano plástico en seis meses, ¿te gustaría ser el siguiente paciente de este novato? Tercera, debes tener un deseo ardiente de triunfo y con eso sí se nace. Yo creo que tú naciste con un deseo ardiente de triunfo, por eso decidiste consultar este manual. Seguramente eres el tipo de persona que dice no estar satisfecha con los resultados que hasta ahora le ha traído la vida. Sueñas con automóviles lujosos y veloces, despertar en una cómoda y atractiva casa que sea el resultado de tu esfuerzo. Si fueras el tipo de persona que quisiera estar tras un escritorio de 9 a 5, no estarías leyendo esto ahora. Pero hablando francamente, nada de esto será posible, tus metas jamás serán hermosas realidades y siempre serán sueños a menos que estés dispuesto a hacer lo siguiente, trabajar. Te voy a enseñar cómo emplear la fuerza intensa que pocos saben utilizar. Regla 1. Nunca sientas lástima por ti mismo. Jamás digas cuánto he trabajado y qué poquito he ganado. Regla 2. Pregúntate cuánto dolor puedo tolerar antes de marcharme. Todavía recuerdo que a mis 25 años me puse a vender en las calles de Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles y Houston, con ese deseo de convertirme en alguien grande e importante, un deseo que ni siquiera me dejaba dormir. Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando vendía seguros en San Antonio, Texas, me daban las 11 de la noche en los días lluviosos de invierno y yo deseaba intensamente estar con mi esposa y mis hijos. Pero me decía a mí mismo, si realmente los quieres, haz otro intento de vender un seguro. Cuando me di cuenta de que podía soportar más y más dolor, me refiero al dolor emocional de escuchar el no, no me interesa, fuera de aquí, y decir, todavía puedo más. Llegué a formar una coraza que me convirtió en lo que soy, un vendedor, un vendedor sinvergüenza y descarado, o sea, con cero timidez. Aprendí a escuchar el no, a aceptarlo con humildad y a decir, está bien. Pero inmediatamente después a preguntar, con cara de inocente, la mirada sostenida y voz baja, ¿por qué no, y, qué crees, a volver a la venta? Aquí es donde el prospecto probablemente me dará las objeciones y tengo la oportunidad de rebatir y mayores probabilidades de ganar dinero. A mis 62 años de edad y con más de 4 décadas de carrera, sigo pensando que las ventas son una hermosa profesión, la mejor pagada del mundo. Pero debes saber que este camino no es para todos, solo para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio de la transformación. Para quienes estén dispuestos a intentar, fallar y volver a intentarlo, dispuestos a levantarse temprano todos los días, a esforzarse, a ser constantes y a tomar riesgos. Para quienes acepten salir de su zona de confort y no teman ponerse en situaciones incómodas. Para quienes sean capaces de adaptarse a las distintas circunstancias de la vida. Ahora que atravesamos por el enorme reto global que representa la pandemia del coronavirus, me puse la meta de revisar este manual de ventas, actualizarlo y llevarlo en su versión digital a las personas que sufren los estragos de la crisis económica. Estamos en un momento inédito de la historia de la humanidad que nos ha obligado a reflexionar sobre qué queremos y ese es el primer paso para poder replantear nuestras vidas. Todos aquellos que viven momentos de incertidumbre deben saber que siempre es posible aprender a vender y generar ingresos desde el hogar. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para las personas positivas y creativas. Quienes más rápido se adapten, más rápido empiezan a ganar. En mis más de 11,500 presentaciones públicas he compartido información muy poderosa con la gente, pero este manual de ventas es la culminación de todo lo que he aprendido sobre la profesión llamada ventas. Aquí he compactado más información que en ningún otro programa, así que te envío mi apoyo. Mi buena vibra y le pido a Dios que te beneficie a ti tanto como me ha ayudado a mí a rascarme de las garras de la pobreza y la mediocridad, para abrirme las puertas de la felicidad, la paz mental y la abundancia. Desde que se publicó por primera vez, hace aproximadamente 25 años, el material que tienes en tus manos ha llegado y beneficiado a más de 3.5 millones de personas, profesionales que decidieron invertir en él y darse el tiempo de aprender las técnicas que aquí presento. Muchos se convirtieron en gerentes de ventas y luego en capacitadores, formando a su vez a cientos de miles de vendedores. Pero no creas que al aprender toda la información que contiene este manual vas a ganar fortunas, ya que saberlo es sólo el primer paso. El segundo paso es el más importante, aplicarlo. Ganarás dinero en la misma proporción que sepas aguantar el rechazo, hasta que lo ames, y en la misma proporción al tiempo que le dediques a trabajar. Recuerda, deseo más técnicas, más fuerza de voluntad igual a éxito. La buena suerte existe, es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Este manual te dará la preparación. Llévalo contigo a todas partes junto con tus gráficas de productividad y tus reportes diarios. Revísalo por lo menos la primera semana de cada mes y así sabrás si estás fallando en la prospección o en los cierres. Dondequiera que estés, campeón, campeona, me encantaría saber de tu progreso y evolución. Dios ha traído un gran cambio en tu vida y me ha dado el don de la comunicación para transmitir todos estos conceptos. Cuando termines este manual, puedes encontrar otros contenidos para complementar tu formación en mis cuentas de redes sociales o en mi página de internet. Tu amigo de siempre. Alex Day. Los 4 ingredientes necesarios. Para poder lograr lo que quieres en la vida, debes conocer estos 4 pasos, que son los ingredientes para establecer una gran reserva financiera. 1. Una meta. Tener una meta es lo que marcará el rumbo de tu vida. Sin ella, sería cosa de suerte que llegaras a triunfar o que llegaras a donde sueñas. Es también la que te dará toda la energía que necesitas para trabajar duro y constante hacia ella. 2. Un vehículo. Cuando hablamos de un vehículo no nos referimos a un vehículo motriz, sino a la manera de transportarse de donde uno se encuentra a donde uno quiere llegar, o sea, un producto o servicio que al venderlo te lleve a lograr tu meta. Hasta este punto sabes qué es lo que quieres y cómo lo puedes lograr. 3. La motivación. La motivación es lo que nutre al espíritu. Las personas que no comprenden esto son las que se deprimen y abandonan sus sueños, a veces cuando ya están a punto de lograrlos. Parte de la motivación la obtendrás de tu meta. Pero tienes que estar consciente de que debes adquirir alguna clase de motivación y para él recomendamos un buen curso, un libro o algún otro medio. Un plan para lograr tu independencia financiera. Con tu meta bien clara, tu vehículo listo y la motivación necesaria para redirigir tu camino, será más fácil diseñar un plan detallado que funcionará como tu propia guía personalizada para no perder el rumbo. En este plan deberás establecer cuáles son los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Es útil enunciarlos y repetirlos para ti mismo cuantas veces puedas, de manera que estos queden grabados en tu mente subconsciente. También puedes ponerlos por escrito en un pizarrón o un cartel, para recordar continuamente lo que debes alcanzar en 21 días, 3 meses, 1 año, 3 años, 5, 10 y 20 años. Lo primero y lo último que veas cada día deben de ser tus metas. Cómo lograr excelencia en el aprendizaje. Si tú me dijeras que quieres ser un gran atleta, un gran político, un gran cantante o por supuesto un gran vendedor, lo primero que te recomendaría es que aprendieras todo lo concerniente a esa carrera. Pero, ¿cómo se aprende a aprender? Si sigues estos cinco pasos, podrás aprender cualquier cosa que te propongas. Seguir esta secuencia sería como mover los teclados de la computadora de tu mente para ingresar cualquier información a tu memoria. 1. Concepto. Ahora mismo lo estás recibiendo. Tal vez experimentes una confusión momentánea al tratar de descifrar esta palabra, pero es más sencilla de lo que parece. El concepto se refiere al material informativo tanto de tu producto como de las técnicas de venta que te comparto en este manual. Recuerda que la mente humana solo capta aproximadamente 25% de todo lo que oye, a menos que se recurra al paso número 2. 2. Repetición. En muchas ocasiones aprendemos esto muy tarde. La repetición es la madre del aprendizaje. Cualquier cosa que repitas varias veces, más de 7, se filtrará hasta tu mente subconsciente, la cual la aceptará como propia y se quedará en tu memoria por siempre. Este paso es muy importante, pues tienes que hacer tuyas las técnicas de venta. Pero para poder convertir todo este material en dinero en efectivo, es necesario llegar al tercer paso. 3. Utilización. Las personas que dicen, aumenté 3, 5 o 10 veces mis ingresos es porque ya han llegado a este paso. Estos vendedores normalmente saben mucho más de lo que utilizan porque estudiaron y repitieron la información hasta que fue absorbida por su mente subconsciente. Pero no basta con aprender mucho si estos conocimientos no se llevan a la práctica. Hay que aprender todos los cierres y luego aplicarlos con los prospectos. 4. Internalización. El día que llegues a ser grande entre los grandes, el día que oficialmente haya salido de la oscuridad, del conformismo y de la mediocridad, es porque has llegado a este cuarto paso. Ahora el material forma parte de ti y de tu personalidad, y todas las técnicas que necesites usar saldrán cuando más las necesites y de la manera más normal y natural. 5. Reforzamiento. Este quinto paso es el que te dará más éxito año con año. Los que no conocen este paso son los que fracasan y luego empiezan otra vez. Los profesionales vuelven a los conocimientos básicos cada año. Esto se refiere a que, cada mes de enero, deberás hacer exactamente lo que hiciste cuando empezaste, volver a prospectar, tocando puertas si es que así comenzaste, reestablecer comunicación con tus contactos, si es que así lo hiciste en un principio. En otras palabras, deberás actuar como si estuvieras en el inicio de tu carrera cada año. Recuerda que el común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. La presentación con energía eléctrica. Introducción. Con el propósito de enseñar y explicar la presentación más fácilmente, quise separarla del cierre, pero hice un descubrimiento muy importante, ni siquiera para poderlos explicar es posible separarlos, porque como verás más adelante, el cierre inicia al momento que se inicia la presentación. Si alguna vez pensaste que se tiene que usar 95% del tiempo para presentar y 5% para cerrar, estás equivocado, ya que entonces el ingreso que obtendrás será en la misma proporción. Trabajarás 95% y ganarás solo por un 5% de tu esfuerzo. Si eres de los que pensaban que así se emplea el tiempo en la venta, es ahora cuando debes descartar esta idea. Recuerda que para lograr el éxito económico en nuestra sociedad, solo tienes que saber dominar tres artes, que son comprar, vender y cobrar. ¿Cuál de estas tres crees que sea la más difícil dominar? Claro, vender. Y para poder dominar el arte de vender solo hay que dominar estas tres técnicas, prospectar, presentar y cerrar. El ciclo de la venta. Si puedes captar perfectamente tu ciclo y dominas cada una de sus partes, jamás se agotarán en tu mente los nuevos prospectos y convertirás a tus nuevos clientes en amigos, lo cual es la base de una nueva carrera de ventas. Conocer el ciclo de ventas también te ayudará a no perder tiempo en prospectos que no pueden comprar, pues estarás precalificando. Sus ingredientes son los siguientes. El ciclo de la venta. 1. Prospectar. 2. Recalificar. 3. Presentar. 4. Cerrar. 5. Referencias. Recuerda, es importante que no cometas el mismo error que el vendedor promedio, que al cerrar la venta se emociona tanto que no pide referencias al nuevo cliente, ya que no sabe que al hacerlo estaría reforzando su venta. Recuerda también que si usas cada uno de estos pasos, tu venta tendrá una secuencia lógica y cada uno de ellos te llevará al siguiente. ¿Qué es una presentación? Cualquier explicación detallada sobre un producto o servicio y sus beneficios es a lo que se le llama presentación. Tu meta como vendedor profesional debe ser desarrollar una gran presentación que cumpla con los siguientes objetivos. Mantener la atención del cliente durante toda la presentación. Explicar de forma clara, adecuada y convincente que le estás vendiendo y qué beneficios obtendrá. Establecer con claridad que el producto o servicio que le ofrece satisface una o más necesidades. Rebatir o contestar toda objeción o pregunta a entera satisfacción del prospecto, para que éste pueda comprar tranquilamente. Hacer que el cliente decida que si quiere comprar. Es importante hacer notar que en cada una de estas áreas, el énfasis debe ponerse en el punto de vista del prospecto, en cómo le beneficia hacer la compra. Esto es lo que redundará en la efectividad de tu presentación, así que ponte en su lugar cuando la diseñes. Recuerda que el éxito de tu presentación depende sobre todo de cómo puedas acercar tus beneficios a las necesidades del cliente, o sea, qué tanto conozcas de tu producto y cuánto conozcas de tu prospecto para poderlos combinar. Cómo elaborar una presentación. Es desconcertante pero real saber que 20% de los vendedores en este país produce 80% de las ventas. En otras palabras, cada vendedor profesional vende 16 veces más que el vendedor común, y el secreto es la manera que tiene de presentar sus productos o servicios. No se trata de lograr entrevistas, se trata de cerrar ventas. Recuerda que por las casi ventas no se pagan comisiones, y si no se tiene una buena presentación, no es posible cerrar ventas. Debemos tomar en cuenta que la venta es un proceso continuo y cada paso cuenta. Para que la presentación sea efectiva, debe estar diseñada profesionalmente, debe ser como le llaman comúnmente enlatada. El tener una presentación enlatada no tiene nada de malo, aunque esto no sea lo que hemos escuchado de otros vendedores. Es todo lo contrario. Las grandes estrellas en Las Vegas, Nevada, presentan el mismo espectáculo por años, lo único que cambia es el público. ¿No es tu caso también? ¿O haces la presentación al mismo cliente todo el día? Ahora veremos los pasos para diseñar una presentación profesional sin discutir técnicas de cierre, tema que tocaremos más adelante. 1. Preparación preliminar. En este primer paso se trata de hacer un inventario extenso de todas las ventajas y beneficios que ofreces e investigarlos de tu competencia. Esto determinará exactamente qué vendes. 2. Ordenar por puntos de interés. Aquí verás por primera vez el contenido de tu presentación, para que tenga una secuencia, un orden lógico y sea convincente. Ten en mente cinco o seis beneficios de lo que vendes y busca diferentes maneras de hablar de ellas. Asegúrate de tocar los puntos de lo que la gente quiere escuchar. 3. Ponlo en tus palabras. En este paso analizas cada punto y lo traduces en tus propias palabras, de manera que no las puedas olvidar. Haz que cada una de tus palabras venda. 4. Exponer la historia más efectivamente. Esto significa inyectar tu personalidad para brindar más claridad y sencillez, lo cual te da más confianza y control en cada entrevista. Es importante recordar que la presentación nunca debe de ser técnica, a menos de que estés tratando con un técnico. El vendedor que se envuelve demasiado en lo técnico, olvida lo que vende. ¿De qué está hecha una presentación? Una buena presentación es una suave y convincente plática conducida de una manera lógica desde la primera frase hasta el cierre de la venta. No debe ser desunida y confusa, sino una sola unidad. Inclusive la más tranquila y suave presentación debe llevar estos cinco ingredientes o pasos, y cada uno de ellos deberá ser ejercitado antes de llegar al último, el cierre. Obtener la atención del prospecto. Despertar el interés describiendo los beneficios. Estimular deseos por tales beneficios. Convencerlo de que los beneficios le ayudarán. Invitarlo a tomar parte de la acción y que firme, o sea, que cierre. Es importante recordar que, aunque dos o más pasos a veces podrán ser combinados, es mejor que ninguno quede fuera. Varias presentaciones hechas adecuadamente han fracasado por omitir cualquiera de ellos porque cada uno depende del anterior y debe ser desarrollado antes de continuar con el siguiente. Recuerda también que tu presentación deberá ser como pegarle a una pelota de golf, un movimiento continuo y progresivo, y no hacer cambios bruscos a cada paso. Cada uno de los pasos debe inducirte suavemente hacia el siguiente. Tu presentación debe ser efectiva, que se sienta como si tuviera energía eléctrica, que al mencionar los beneficios todo el que la oiga quiera seguir escuchando. ¿Cuánto tiempo debe durar una presentación? Cuando rompas la barrera de la preocupación y obtengas la atención del prospecto, tienes poco tiempo para atraer su interés con el principio de tu presentación. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes para presentar sin que el prospecto pierda interés y se envuelva de nuevo en sus ocupaciones? Hay estudios que muestran que tienes de 1 a 3 segundos para lograr la atención del prospecto y pasar al interés. Nuestra ventana de atención se ha reducido en estos tiempos de teléfonos y tecnología, por lo que tu forma de proponer debe ser de alto impacto. Por lo tanto, tu presentación debe ser compacta, bastante completa y muy efectiva. Por eso debemos estar conscientes del valor de cada minuto y no podemos desperdiciar ni uno solo con palabras innecesarias. En consecuencia, debemos usar palabras que vendan y que expliquen clara y efectivamente. El tiempo que debe durar cada presentación depende del producto que se vende. Algunos productos, tangibles o intangibles, pueden ser presentados efectivamente en 2 o 3 minutos, con 250 palabras bien escogidas. Aquí haremos una observación. Recuerda que parte del tiempo debe dedicarse a escuchar al prospecto, contestar sus preguntas y manejar sus interrupciones inesperadas. Preparación preliminar. Tener un inventario extenso de lo que vendes te dará más seguridad al hacer tu presentación. De la misma manera, tener información de tus competidores te dará más profesionalismo y más maneras de saber lo que se encontrará tu cliente si va con ellos, lo cual te ayudará a cerrar. Por ejemplo, señor prospecto, le ruego compare con la competencia y si se encuentra mayor calidad a mejor precio, le aconsejo que acepte el trato y desharemos nuestro acuerdo. Ahí pasaste al cierre sin presión gracias a que habías estudiado a la competencia. Recuerda que el día que un vendedor cree saberlo todo o siente que nació para vender y que ya le sale todo natural, es el día que se empieza a despedir de sus ingresos. Hace varios años que las ventas se convirtieron en una profesión y, mucha gente no lo sabe aún, una profesión que se refina y actualiza de acuerdo a cómo se desarrolla el mundo y cambia la economía. Para elaborar un inventario de lo que vendes es necesario. Escribir todo lo que puedas recordar de memoria. Revisar con cuidado toda la literatura de tu compañía, folletos, boletines, etc., para buscar puntos que hayas ignorado o que no te parecieron importantes anteriormente. Si vendes un producto tangible, estúdialo, analízalo físicamente, y si vendes uno intangible, revisa tu contrato para ver que le encuentras atractivo y de esa manera poder usarlo como herramienta. Preguntar a los vendedores más sobresalientes qué es lo que más mencionan. O qué es lo que ellos notan que a los clientes les gusta más. Preguntar a tus clientes. Recuerda que es posible que ellos hayan estado comprando el producto o servicio antes de que tú lo empezaras a vender y ya saben lo que buscan. Cómo alinear el inventario. Si no tienes bien alineado el inventario, habrá puntos de interés que se te olvide mencionar. ¿Acaso no te ha sucedido que al salir de la oficina de un cliente piensas, ah, olvidé mencionarle sobre X o si le hubiera mencionado esto, a lo mejor si hubiera comprado? También en ocasiones te das cuenta de que no dijiste lo que pensabas mencionar en un principio. Por eso debes revisar que tu presentación siempre incluya los siguientes elementos. Atención. Utiliza preguntas que despierten su curiosidad. Por ejemplo, ¿le gustaría tener la educación de sus hijos asegurada y garantizada? Interés. Es económico, mejor, nuevo, único en el mercado. Deseo. Aquí mencionas todos los beneficios y ventajas que puedas recordar. Convicción. Menciona casos, usa testimonios, menciona nombres. Cierre. Repite brevemente todos los puntos de mayor interés sin usar las mismas palabras para evitar ser monótono. Menciona el precio y da por hecho que ya compró sin esperar aprobación. Si tienes problemas con el cierre, consulta la sección objeciones que posteriormente encontrarás en este manual. En otras palabras, para tener éxito en una venta hay que. Número 1. Presentarse con el cliente. Número 2. Captar su atención. Número 3. Generarle interés. Número 4. Hacer que desee tu producto. Número 5. Convencerlo. Número 6. Invitarlo a tomar la decisión, es decir el cierre. Pero cuidado, estos puntos parecen ser más sencillos de lo que son, no te confíes. Y no dependas de tu mente para recordarlos, debes de ponerlos por escrito y estudiarlos muy bien. Usa tus palabras. Recuerda que la presentación es una historia que vas a repetir una y otra vez, pero no debe oírse estudiada sino muy natural. Inicia por leerla en voz alta mencionando los asuntos de mayor interés y usando tus propias palabras. Recuerda estas cinco recomendaciones. No comiences ni muy motivado ni muy técnico. De una manera tranquila menciona al cliente lo que puedes hacer por él, no le hables del precio todavía. Invita al cliente a participar. Hazlo con preguntas, por ejemplo, es muy importante estar bien informado en tiempos como los que atravesamos. Verdad. Menciona lo que vas a enseñar o a explicar. De esa manera el cliente sabrá qué esperar y estimulará sus preguntas. Sé breve. Una presentación no debe ser muy larga pues podría ser aburrida. Procura que sea corta y ten la habilidad de extender cualquiera de los temas en los que el cliente muestre más interés. Espera el momento indicado para iniciar. Si por alguna razón no puedes comenzar con lo que tenías planeado, inicia con un beneficio, por ejemplo, ¿le gustaría invertir unos minutos y beneficiarse por varios años? Y recuerda, una vez que hayas demostrado el producto al cliente y sientas que tu presentación fue correcta, no la cambies más. Habrás encontrado entonces la presentación que te llevará a donde has fijado tus metas. Haz tu presentación las más veces que puedas en un día y verás que no es cuestión de suerte que las cosas que siempre soñaste lleguen hacia ti. Cómo exponer la historia de forma efectiva. Debes entender que el éxito de tu presentación no solo depende de las técnicas que utilices, sino también de tu habilidad para contar la historia, ya que cada presentación que hace el vendedor es una actuación para un público exigente, un nuevo y severo juez que debe darle su aprobación. La primera impresión que causas debe ser buena, ya que los primeros segundos de tu presentación pueden hacerte la venta. El prospecto comienza a analizarte en el momento que te ve por primera vez y para el momento en que te saluda y cruza contigo la primera frase, ya tiene una opinión sobre ti. No permitas que tu presentación empiece con un punto menos a tu favor. Pon atención a estos detalles. Que tu apariencia sea impecable. Escucha con atención su nombre y procura mencionarlo durante la presentación. Demuestra confianza en ti mismo y compórtate de una manera natural, no sobreactúes. Ten cuidado, no confundas la confianza en ti mismo con la arrogancia. Para mantener la misma imagen con el prospecto durante toda la presentación, toma en cuenta estos detalles. Sonríe para establecer comunicación. Una sonrisa es la primera comunicación con el prospecto, pero ésta debe ser sincera. Sé cortés. Si traes sombrero quítatelo, no fumes, ignorar la cortesía es una falta de respeto. Sé diplomático pero con autoridad. Cuando surja una plática que no tenga nada que ver con la venta, aprende a intervenir con diplomacia y vuelve a tu presentación. Honra al prospecto con técnicas. Pide su consejo. Al hablarte puede dar sus motivos para comprar. Acuerda con él, muestra respeto por sus opiniones sin verte falso. A todos nos gusta que se nos escuche. Repite sus palabras. Toma cada oportunidad que puedas para usar sus palabras. Si él lo dice, tendrá que aceptar al cerrar la venta. ¿Por qué es tan importante la presentación? ¿Qué pasa cuando usas un producto muestra, tangible, para vender? La gente lo toca, lo analiza y luego lo pones en tu portafolio, lo transportas, etc. ¿Qué es lo que le pasa a ese producto con el tiempo? Se deteriora. Lo mismo pasa con tu presentación. Al pasar los días, ya no mencionas lo que mencionabas al principio. Ahora dices algunas cosas diferentes porque crees que tu presentación se ha vuelto monótona e insípida. Con esto, lo único que haces es deteriorarla, tal como le pasa al producto muestra, y las ventas empiezan a decaer. Recuerda que tu presentación necesita mantenimiento. Para mantenerla viva, debes analizarla cada 30 días e incrementarla cada 90 días. No la cambies, solo incluye nuevos beneficios. Existen vendedores a quienes se les deteriora tanto la presentación que se les olvida mencionar qué es lo que venden. Evita esto a toda costa. A veces podrás irte por las ramas para ampliar el tema del que estás hablando, pero no olvides regresar al tronco para mantener el orden lógico de tu presentación. Es importante saber que lo que se vende no es el producto, sino el beneficio. Por ejemplo, al vender una pluma. Le gustaría nunca volver a mancharse una camisa, atención, y jamás romperse las bolsas de su saco, interés. Tenemos tres colores, punto fino, más durables, económicas, deseo. Mi vecino arruinó una camisa de 700 pesos por ahorrar un centavo, eso es cuidar los centavos y descuidar los pesos, ¿verdad? Convicción. Hay quien pierde un negocio por no traer una pluma, ¿verdad? Se lleva un paquete de 10 o de 5, cierre. ¿Cómo analizar a la competencia? El profesional debe saber tanto de su competencia como de su propio producto, pues las técnicas de cierre son más efectivas cuando conoces a la perfección lo que tu competidor ofrece. Al referirte a tu competencia siempre hazlo profesionalmente y haz un buen comentario sobre ellos, porque de otra manera, el prospecto sentirá que ha cometido un error al haberle comprado a la competencia y no le podrás vender, ya que no deseará cometer el mismo error. 5 preguntas para analizar a tus competidores. 1. ¿Cuántas empresas venden mi producto o servicio? 2. ¿Venden ellos un mejor producto o servicio? 3. ¿A qué precio venden? 4. ¿Están clasificados como mejores o peores? 5. Ofrezco mejor calidad. Y recuerda que es obligación del vendedor tener toda la información sobre la competencia. Otra cosa importante es que cuando te refieras a la competencia, hazle saber al prospecto que ha hecho una buena elección, pero que está a punto de hacer una mejor. Preparar tu presentación es un deber. Los artistas de Las Vegas, Nevada, presentan el mismo espectáculo por varios años y lo hacen por una sencilla razón, el público siempre es distinto. De esa manera, tienen un espectáculo profesionalmente diseñado con el que ya han comprobado que triunfarán, y la razón por la que no caen en la monotonía, aunque hagan lo mismo noche tras noche, es porque cada noche es un nuevo reto frente a personas distintas. Y es allí cuando surge el nerviosismo. Al igual que el artista, el vendedor profesional diseña su presentación palabra por palabra y se pone nervioso cada vez que la expone, aunque ya tenga años en ventas, porque comprende que el nerviosismo es lo que le dará más agilidad mental y no le permitirá caer en la monotonía, estar nervioso es normal. El profesional diseña su presentación como un libreto, y esto le ayuda a no perder el control cuando surgen interrupciones inesperadas. Puede desviarse sabiendo exactamente dónde se quedó y dónde continuar. Al seguir estas instrucciones, cada palabra trabajará como debe, tu presentación será corta pero impactante, efectiva y con energía eléctrica, ya que está hecha desde el punto de vista del prospecto. Y recuerda, cuando puedas ver por los ojos de Javier descubrirás lo que Javier desea obtener. Una presentación bien preparada tendrá el mismo impacto en la mañana, en la tarde, en la noche, o después de la décima presentación del día. Sin importar el estado de ánimo en que te encuentres o tu agotamiento físico y mental. Después de todo, tu prospecto no tiene la culpa de cómo te sientas. Ventajas al preparar tu presentación. Mientras preparas personalmente tu presentación, aprenderás todo sobre lo que vendes y cómo deberá ser vendido. Te asegurarás de cubrir los puntos importantes en cada entrevista, de esta manera no olvidarás mencionar información que puede ser vital. Harás el mejor uso de cada minuto y le darás un movimiento lógico y convincente. Tus palabras serán escogidas cuidadosamente para crear el máximo impacto y que tengan poder de persuasión. Tendrás la confianza que da el estar bien preparado. Los prospectos respetan al vendedor que demuestra con hechos y que se ha tomado el tiempo y el esfuerzo necesarios para preparar su material. Una presentación organizada te permite controlar la entrevista para llevar paso a paso al prospecto hacia el cierre. Recuerda que al estar bien preparada la presentación, evitas problemas imprevistos para los cuales tal vez no tengas una respuesta. Cuando escuches a un vendedor quejarse porque lo interrumpen en su presentación, ya sabes cuál es la razón, no tiene un libreto. Por eso no permitas que nadie te desaliente de tener una presentación enlatada. Como usar palabras poderosas en tu presentación. Recuerda que al presentar, debes pintar con tus palabras en la mente del prospecto una fotografía detallada del producto, resaltar sus ventajas y sus beneficios. Ibas a estos dos pasos para que puedas dar más impacto a tus palabras. 1. Haz una lista de todas las características de tu producto y trata de describirlo de varias maneras usando sinónimos. 2. Apunta las palabras con más colorido, con más impacto, palabras vitales que induzcan a tu prospecto a crear una fotografía mental que le permita visualizar los beneficios de tu producto. Es importante hacer notar que no usarás todas las palabras en el mismo párrafo, pero ahí estarán para cuando necesites evitar la monotonía. Pongamos ahora un ejemplo, el producto es aceite y quiero explicar los beneficios que yo considero más importantes, que en este caso son las partes de la maquinaria donde se va a usar. Para impresionar al prospecto usaré las siguientes palabras que he preparado. Señor prospecto, el aceite que le ofrezco no es sólo un buen aceite, es un lubricante que penetra hasta en las partes más pequeñas de su máquina, forma una película resbaladiza entre cada parte movible y cada parte que tenga contacto, hace que cada rueda devuelta suavemente y con la regularidad de un reloj. La baja densidad de este aceite y su viscosidad hacen que sea perfecto para el uso de su máquina. Cada molécula de este aceite está diseñada para darle una mejor lubricación a su maquinaria. Señor prospecto, para lubricación general, para aumentar eficiencia y reducir fricción, no hay mejor aceite que el mío, se lleva 10 o inicia con 5? El vocabulario del vendedor. Está comprobado que las siguientes palabras son las que tienen mayor impacto psicológico y venden más. Úsalas al elaborar tu presentación y tendrás mayor efectividad. Vital. Valor. Salud. Nuevo. Tú. Ventaja. Orgullo. La verdad. Diversión. Merecer. Resultados. Garantizado. Descubrimiento. Comprobado. Confiar. Garantía. Ganancia. Dinero. Amor. Comodidad. Beneficios. Asegurado. Y recuerda. No digas. Cuando firme. Mejor di. Cuando lo apruebe. No digas. El enganche. Mejor di. La inversión inicial. No digas. El pago mensual. Mejor di. La inversión mensual. No digas. El contrato. Mejor di. El acuerdo. No digas. Cuando compren. Mejor di. Cuando sean dueños. No digas. Les vendemos. Mejor di. Les ayudamos a conseguir. No digas. Es una ganga. Mejor di. Es una buena oportunidad. No digas. El precio. Mejor di. Una inversión total. Palabras prohibidas para el vendedor. Estas son las palabras que más daño hacen a una buena presentación y psicológicamente causan una mala reacción en el prospecto. Responsabilidad. Negligencia. Obligación. Enganche. Contrato. Preocupar. Responsable. Dificultad. Decisión. Comprar. Lastimar. Fracasar. Pérdida. Muerte. Probar. Intentar. Fracaso. Vendido. Vender. Precio. Trato. Pago. Firmar. Difícil. Costo. Mal. Evita estos dichos en tu presentación. Como ya hemos comentado, si mencionas las palabras indicadas tendrás la venta, pero si mencionas las palabras erróneas, no habrá venta. La presentación es un proceso continuo y cada paso o cada palabra pueden causar el éxito o el fracaso de la venta. No caigas en el error de muchos vendedores promedio que aprenden frases en su casa, en la escuela o en la calle y las hacen parte de su vocabulario. A veces se acostumbran tanto a ellas que no se dan cuenta de que las usan y después se preguntan en dónde fallaron. Aquí encontrarás algunas de estas frases y estoy seguro de que existen otras más. Tómate el tiempo de agregarlas a esta lista para que te asegures de eliminarlas de tu vocabulario. Así es la cosa. Esa no es mi área. Hay que tomar las cosas como vienen. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no creo que se pueda. El producto se vende solo. A ver qué pasa. Encuentro pueda me comunico a la compañía. Las cosas van de mal en peor, a dónde iremos a llegar. Y cuando tocaremos fondo. Estas y muchas otras frases se pueden convertir en parte de tu vocabulario si no estás alerta. Es importante que sepas que siempre tienes que ser positivo. La mayoría de la gente vive quejándose de las circunstancias por muy buenas que sean y tus clientes no son la excepción. Por lo tanto, no debes permitir que te contagien su actitud negativa. La presentación debe de ser dramática. Una presentación es una actuación, por lo tanto puede ser dramática. Hasta un producto común y corriente puede ser dramatizado, por ejemplo, una pieza de pan. Un vendedor de pan que tenía una ruta donde había varios restaurantes de renombre llegó con un prospecto nuevo y para hacerlo su cliente. Le dijo que le iba a demostrar que el pan que vendía era mejor que el de la competencia porque se mantenía más fresco, más blando y con una textura increíble en el centro. Para demostrarlo, le dijo al prospecto que lo viera, luego sacó un machete y para obtener el máximo valor dramático no inició hasta preguntarle, ¿está listo? Estos son los beneficios de una demostración dramatizada. Causa una impresión en el prospecto, el cual recordará el momento tiempo después. Ayuda a distinguir tu producto y presentación de otros que el prospecto haya visto. Ayuda a crear y mantener el interés en un nivel alto. Sin embargo, debes tener cuidado en no hacer el elemento dramático de tu presentación tan intrigante que tu prospecto olvide qué es lo que tratas de comprobar. Cómo mencionar el precio en la presentación. El valor debe justificar el precio. Lógicamente, tu trabajo es convencer a tus prospectos del valor real de tu producto o servicio. La gente está dispuesta a pagar caro si se le demuestra que está comprando algo que vale. Si vendes un producto que es de más calidad y por lo tanto más caro que el de la competencia, aprovecha cada oportunidad que tengas para describir sus ventajas y beneficios de una manera que justifique la diferencia en precio. Un vendedor que presenta un producto de alta tecnología, por ejemplo, debe ofrecer detalles cuantitativos sobre su rendimiento. ¿Por qué? Porque eso ayuda al prospecto a comprender que por eso hace lo que hace y por eso vale lo que cuesta. Cuando mencionar el precio. El tiempo adecuado para mencionar el precio depende de ti. No hay ni existe ninguna regla fuerte y rápida que diga cuando mencionar el precio en una entrevista. La mayoría de los vendedores prefiere mencionarlo después de que claramente demostró el valor y otros prefieren mencionarlo varias veces en su presentación. Los vendedores que representan un producto de etiqueta grande prefieren mencionar el precio claramente al principio, en lugar de sorprender al prospecto al final. Si después de mencionar el precio se dan cuenta de que éste va a ser un problema, sabrán la intensidad que necesitan utilizar al mencionar los beneficios, las ventajas y la calidad del producto. De la misma manera prometen disminuir el precio y demostrar que el producto vale cada centavo y proceden a hacerlo. En los casos en los que el precio es bajo y un buen factor de venta, conviene mencionarlo al principio junto con otros beneficios. Tenemos entonces que el tiempo adecuado depende de ti. Planea mencionarlo cuando tú creas que es el momento adecuado, pero, planealo. ¿Cómo controlar al prospecto impaciente? Siempre te encontrarás con el prospecto impaciente que te preguntará el precio antes de que estés listo para mencionarlo. En esas situaciones debes posponer la cotización y debes hacerlo sin dar la impresión de que lo estás ocultando. Aquí aprenderás frases simples que los profesionales usan para evitar discutir el precio prematuramente, por ejemplo. Con mucho gusto le digo el precio en un momento. ¿Me permite esperar hasta que lleguemos ahí? El precio depende de la cantidad, el estilo, el modelo y otras cosas, por ejemplo, este tiene y sigues mencionando beneficios. Sería un poco precipitado mencionarlo ahora, ya que depende también de la forma de pago. ¿Va a pagar en efectivo? Aquí puedes aprovechar para cerrar, usando el cierre puerco spin, o sea, que contestas pregunta con pregunta. ¿Este producto es el que mejor resuelve sus necesidades, o este es el que le interesa? Y ahora te contaré una anécdota. Después de mencionar el precio de una póliza de vida, un vendedor de seguros recibió esta contestación del prospecto, está muy cara, a lo que él contestó, tengo otra póliza que cuesta la mitad, pero solamente cubre dos semanas al mes, ¿cuáles dos semanas quisiera asegurar? ¿Cuánto debes saber sobre tu prospecto? El corazón de tu prospecto latirá aproximadamente 103,689 veces en las próximas 24 horas, sus pulmones habrán respirado oxígeno 20,000 veces, consumirá 2,000 calorías de comida, ejercitará 7 millones de sus 9 billones de células cerebrales, y pronunciará 4,800 palabras de las cuales, 3,200 serán sobre algo relacionado con el mismo y ni una sola de esas palabras será sobre ti o tu producto. Esto sucederá a menos que tú te encargues de despertar su interés y logres hacerlo parte de tu cartera de clientes. Al conocer a tu prospecto, te acercas más y más a sus necesidades, pero nunca pienses que porque es lógico que compre, comprará. Debes comprender que los humanos compramos más por cuestiones sentimentales que por lógica. Para captar mejor los sentimientos del prospecto, debes desarrollar un termómetro psicológico que te indique las variaciones emocionales del cliente por medio de movimientos, expresiones, sonidos o cualquier señal afirmativa o negativa que exprese sin hablar. ¿Cómo usar muestras en tu presentación? La ventaja que ofrece vender un producto tangible es que puedes usar tus muestras para vender y al mostrarlas al prospecto automáticamente despierta su apetito hacia ellas. También pareces más convincente y el producto mismo te ayuda a vender. Dice un proverbio, una imagen dice más que mil palabras. Aquí encontrarás unos puntos que te ayudarán a sacar los mayores resultados a las muestras durante tu presentación. Si tienes una gran variedad de muestras, separa solamente las que veas que servirán más a las necesidades de tu prospecto. No muestres demasiadas. Usa solamente muestras perfectas que estén en una condición impecable. No permitas que el prospecto tenga las muestras en sus manos para evitar que se distraiga de tu presentación. Adjunta a cada muestra cualquier información como estilo, número de modelo, precio, colores, para que el comprador pueda identificarlos bien. Sigue persistentemente a cualquier prospecto que le hayas dejado una muestra. Graba la presentación con tu teléfono. Intenta grabar al menos tres de cada cinco presentaciones, recordando mantener el teléfono móvil en una posición estratégica para que pueda captar el sonido de tu voz y la de tu cliente. Otra gran alternativa en la era del Zoom y del Skype es grabar tus videollamadas, con lo cual podrás verte y escucharte en acción y hacer una evaluación global. Al identificar los errores que cometiste, tendrás más presente no volver a repetirlos y podrás progresar. Tranquiliza a tu prospecto con un retoque artístico. Con un poco de actuación se puede suavizar al prospecto más determinado que te dice, el precio es lo más importante. El material que necesitas para preparar esa escena es papel y lápiz, por ejemplo. Ya intentaste algunos cierres primarios y el cliente te tuvo con la objeción del precio. Es en ese momento cuando hay que dar principio a la escena. Supongamos ahora que vendes un producto de mil pesos que tiene un periodo de vida de cinco años. Sube la cortina, saca la calculadora de tu teléfono y comienza a calcular en voz alta. A ver, cinco años son 60 meses, divididos entre. Mil pesos son 16 pesos con 67 centavos al mes. Aquí tiene, señor Rodríguez, solo esto le costaría al mes disfrutar de. Mencionas los beneficios. Otra manera de hacerlo es invitar al prospecto a actuar. Dale el papel y el lápiz y le dices, señor Rodríguez, lo que le estoy ofreciendo es excelente y se lo voy a demostrar. ¿Me ayuda? A ver, son cinco años, que son 60 meses y al terminar le dices, muy buena compra, ¿verdad? Cierras la venta y se cerró el telón. Nos vemos en la segunda parte.